Siempre hay una excusa para consentir a los más pequeños de la casa y en Nico Kids que usted podrá encontrar ropa de calidad a precios accesibles. Entre las marcas que encontramos en Nico Kids están las americanas como por ejemplo Circo, Cherokee y Carter's y también las marcas italianas Prenatal y Primillo. La atención en la tienda es favorable para los niños. ¿Por qué? Porque los niños aquí vienen como su propia casa. Dicen, mamá quiero esto, mamá aquello. Y nosotros no somos de los que nos decimos, no me pruebas, no toques, no hagas, no. Estamos en la libertad de que se prueben, de que les guste una prenda, dos, si se ponen otro más. La mamá que tiene que hacer es comprar, aceptarla. Con todas las prendas se van al niño feliz y de ya para nosotros le damos un regalito, una pequeña para el pelito, una huincha. Con todo eso los niños se van más alegres y vuelven. Con la idea de que la amabilidad y la buena atención son indispensables para garantizar la fidelidad de tus clientes, en Nico Kids además de tratarte con una sonrisa siempre te brindarán la atención que mereces. ¡Gracias!